El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, en el marco de las leyes y misiones establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, informa que se mantiene monitoreando el avance del Frente Frío Nº 25, que afecta con lluvias ilgeras y aisladas, fuertes vientos de 17 a 22 nudos, 31 kilómetros por hora y 40 kilómetros por hora, olas de 5.6 a 7.2 pies de altura, 1.7 a 2.19 metros, las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur. Por lo antes mencionado, la naval comunica a los propietarios de embarcaciones menores, turismo y de pesca que las capitanías de los puertos de Bluefield, El Bluff, Corn Island y Puerto Cabeza, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpes a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto y comunidades costeras hasta nuevo aviso. Asimismo, recomiendan a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a un puerto seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar. Para Noticias 12, Gloria Campos.